Muy bien, chico, boxe Saigo, 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 vamos chicos, vamos ¡Suelto! ¡Suelto! ¡No! ¡Suelto! ¡Sigo! 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 ¡Tiempo! ¡Arriba! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puede seguir? ¿Puede seguir? ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Está bien! Ya levantó la guardia, ¿qué querés? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mueve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡Suelto! ¡Escuchen más! ¡Escuchen más! ¡Vamos! ¡Trabajo! ¡Vamos! ¡Ajá abajo y arriba! ¡A la mano! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Tiempo! ¿Está bien? ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos, Sigo! ¡Fuede que sepan! ¡Gracias! ¡Vamos, Andrés! ¡Espija! ¡Espira! 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 ¡Uso! ¡Bien! ¡Espira! ¡Vamos, Andrés! ¡Espira! ¡Bien! ¡Espira! ¡Vamos, Andrés! Suelto, salgo, trabajo, tiempo.